Y una balacera ocurrida en la zona 25 capitalina dejó como resultado tres heridos, entre ellos dos menores de edad. En un campo de fútbol ubicado en el sector 4 de Santa Lucía, Los Ocotes, zona 25 de la ciudad de Guatemala, se registró un ataque armado que dejó tres personas heridas. Al lugar, se destacaron varias unidades de bomberos voluntarios y municipales, quienes inmediatamente dieron atención a los heridos, dos de ellos menores de edad, quienes por la cantidad de impactos fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Al llegar al centro asistencial, los heridos fueron identificados como Braulio Armando Prado Peinado y Hans Tamagila Vendaño Boch, ambos de 17 años de edad, y una tercera persona de aproximadamente 30 años de edad.